Rusia niega a estar defendiendo al régimen sirio. Lo ha hecho por boca de su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien ha recibido un aluvión de críticas en la reunión que ha mantenido en el Cairo con miembros de la Liga Árabe. La organización no le perdona a los dos vetos rusos a sendas resoluciones de condena contra Siria en el Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que todos estamos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer en Siria es parar la violencia de ambas partes, decía Lavrov. Y como decía la iniciativa de la Liga Árabe el pasado 2 de noviembre, permitir la asistencia humanitaria a aquellos que lo necesiten. Qatar, el país más crítico con Rusia y el más decidido a ayudar a la oposición siria, ha calificado de genocidio la represión de la revuelta. Ha propuesto considerar al Consejo Nacional Sirio en el exilio como el representante legítimo del pueblo y ha afirmado que el alto el fuego que propone Rusia ya no es suficiente.